Bueno, me presento Patricia Galván del equipo de Preventa y Arquitectura de Sector Público y también pues doy la bienvenida a mi compañero Carlos Martínez, que nos estará acompañando durante esta sesión. Carlos, bienvenido. Gracias, Pati. Buen día. Hola a todos. Pues un gusto estar el día de hoy con todas las personas que nos acompañan. Hay mucho material que vamos a estar compartiendo a lo largo de las sesiones, así que los invitamos a que nos sigan. Bien, en esta sesión de inicio vamos a estar revisando una introducción a los conceptos básicos de Oracle Cloud Infrastructure y posteriormente estaremos realizando un taller donde pondremos en práctica estos conceptos que vamos a revisar y los cuales también se van a estar reforzando en las sesiones posteriores. Mira, la agenda que tenemos preparada para ustedes el día de hoy es primero vamos a revisar y platicar con ustedes los conceptos básicos de OSI. Posteriormente vamos a iniciar con el laboratorio donde les vamos a mostrar las funcionalidades básicas de OSI para que empiecen a hacer uso de la infraestructura en nube. Estaremos generando un compartimento, una red virtual. Vamos también a generar una instancia virtual. Apuntaremos bloques de almacenamiento, instalaremos y configuraremos un servicio Apache en nuestro servidor y vamos a mostrar lo sencillo que es implementar un entorno de aplicación web. Una vez que el sistema se haya implementado de manera correcta, ilustraremos lo sencillo que va a ser reutilizar los volúmenes de almacenamiento que hayamos apuntado a la instancia informática para generar un nuevo ambiente o una máquina virtual. Bien, pues bueno, vamos a iniciar con los conceptos. Este, bueno, el primer concepto es que es una región, como ya lo vimos en la introducción. Una región es el área geográfica donde se localizan los availability domains o data centers. Cada región es independiente una de otra y puede estar separadas por grandes distancias en diferentes países o incluso en continentes. Aquí estamos mostrando un mapa de las 39 regiones que actualmente tenemos dando los servicios de OCI ya en todo el mundo, incluyendo la región que se acaba de inaugurar en el mes pasado en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Entonces, bueno, ¿qué es una availability domain? Como ya lo mencionaba, pues es el data center que se encuentra en cada una de las regiones. Una región puede tener de uno o hasta tres availability domains. Y otro concepto importante también en esta parte es un full domain. Dentro de cada centro de datos se encuentran tres grupos de hardware e infraestructura llamados full domains. Esto, imaginémoslo como los racks que se encuentran en los data centers. La idea es tener los recursos y distribuirlos en diferentes full domains y no compartan un único punto de falla. Por esta razón, pues tenemos tres grupos de estos, este, de este grupo de arquitecto, de infraestructura, perdón. El caso de que alguno de estos full domains llegara a tener algún problema, los otros dos se quedarían dando los servicios. Entonces, nuestra operación no se vería interrumpida y nuestros servicios seguirían activos. Esta es la idea de tener los tres grupos de full domains dentro de nuestro data center. Muy bien, bueno, otro concepto importante es lo que es la Tenant o la Tenancy, que no es más que su cuenta en OSI. Y es el lugar donde se encuentran todos los recursos que ustedes vayan a ir generando, una vez que tengan ya su suscripción. Es aprovisionada como el compartimento de más alto nivel y se le conoce como el compartimento raíz. Bien, entonces, ¿qué es un compartimento o compartment? Es una estructura lógica que es usada para que nosotros podamos organizar nuestros recursos en OSI. Cada recurso va a pertenecer a un solo compartimento. Y aquí algo muy importante, porque cuando comenzamos a trabajar en OSI, por primera vez, debemos pensar detenidamente cómo vamos a utilizar esos compartimentos para organizar y aislar nuestros recursos en la nube. Y entonces, los compartimentos son fundamentales para este proceso y controlar nuestro acceso a los recursos que nosotros vayamos generando. Aquí en la lámina, pues, estamos viendo como ejemplo dos compartimentos. Quizás ya cuando ustedes empiecen a generar los recursos, puedan tener un compartimento dedicado para recursos para desarrollo, otro compartimento para sus recursos productivos, otro compartimento para sus recursos de calidad. Pero la idea es esa, tener recursos aislados de acuerdo al propósito que nosotros queramos darle. Y bien, bueno, ¿qué es un recurso, entonces? Son los objetos que nosotros vamos a ir generando en la nube. Objetos como base de datos, instancias informáticas, recursos de red, recursos de almacenamiento, por mencionar algunos. Y estos objetos van a tener un identificador único que se le va a conocer como OSI-ID. Entonces, cada recurso que nosotros vayamos generando en la nube va a tener un identificador único. Y bueno, otro concepto importante que también lo vamos a estar revisando en un momento más cuando ya estemos en el laboratorio es una Virtual Cloud Network, que es una BCN, es una red privada que se crea en Oracle Cloud para la comunicación segura. Los componentes que vamos a tener cuando se crea una BCN es una subred pública y una subred privada. Sí, para la subred privada para los recursos o objetos que tengamos que exponer a Internet. Y bueno, también otro concepto que vamos a revisar es las listas de seguridad o Security Leads, que es las que nos van a ayudar a especificar el tipo de tráfico de entrada y salida permitido para las instancias o para las máquinas virtuales que estén dentro de esa subred. Estas se van a configurar a nivel de la subred y como ya lo mencioné, le van a determinar el tráfico de entrada y salida. Entonces, en el laboratorio vamos a estar repasando estos conceptos que estamos revisando. Bueno, pues muy bien, vamos a dar inicio con el laboratorio y ahorita los dejo con mi compañero Carlos. Adelante, Carlos. Gracias, gracias Pati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Recuerden que se tienen que registrar para poder hacer este laboratorio. Creen su cuenta, como les mencionaba en el video de Jorge Mariani. Les voy a compartir una liga para que puedan acceder al material del contenido. Bien. De acuerdo. Ok, entonces ahora, permítanme, les comparto mi pantalla. Bien, esta es la liga. Por favor, avísenme si ya pueden ver el contenido de esta pantalla. Ok. Sobre este laboratorio vamos a trabajar. Recuerden que requieren una cuenta para poder hacer ese laboratorio. Básicamente, lo que vamos a hacer es crear un compartment, posteriormente una BCN. Después vamos a crear una instancia de cómputo sobre esa red. Vamos a tachar un almacenamiento de bloque a esa instancia. Y ya finalmente vamos a desplegar una aplicación basada en un servidor Apache. Bien. Bueno. Entonces, iniciamos. Para todos aquellos que ya tengan generada su cuenta, lo primero que vamos a hacer es irnos a ingresar a nuestro tenant. Van a ver algo similar a lo que yo tengo. Yo me registré en la región de Querétaro. Y para poder iniciar, en un principio necesitamos crear un compartment, que es un espacio que les va a permitir organizar todos los objetos que vayan creando en OSI, los pueden ir organizando en compartments. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear ese compartment. Yo tengo ya creado el que vamos a utilizar, pero les muestro cómo es que van a hacerlo ustedes. El nombre que le vamos a colocar para este laboratorio se llama DevWeek. Ustedes pueden colocarle otro nombre, si gustan, pero bueno, ese es el nombre que vamos a utilizar durante este laboratorio. Una vez que ponemos también la descripción, una vez que creamos este compartment, nos va a aparecer de esta manera, con el estatus activo, y a partir de esto podemos iniciar nuestro taller. Entonces, ahora si nos vamos, aquí el material nos indica que nos vayamos a la parte de Networking, Virtual Networks. Entonces, en la parte superior izquierda hay un menú que le decimos de hamburguesa, y seleccionamos Networking y ahora Vieta Cloud Networks. Lo que vamos a hacer es crear una red. Esta red va a alojar todos nuestros recursos para este laboratorio. Entonces, el nombre de la red, en este caso, se llama OC-Basics-BCN. Nos aseguramos que sea el compartment que acabamos de crear. Hay algunas cosas que vienen por default. Todo lo demás, en este caso, vamos a ir dejándolo por default. Me regreso, perdón. Vamos a crearlo a partir del wizard. Hay diferentes maneras de crear esta red virtual. Una es crearla sin un asistente, y que es lo que estábamos haciendo anteriormente. Este y la otra, para más comodidad, para crear ciertos componentes que van a permitirnos acceder a recursos en internet, acceder a algunos otros servicios como Object Storage o algunos otros. Bueno, lo utilizamos a través de este wizard. Y este wizard, lo que va a hacer es, en principio, crear una red, un par de subredes, una pública y una privada. Un gateway también que nos va a facilitar el acceso a internet, que tengamos comunicación a internet. También un gateway que es de tipo NAT, que este nos va a permitir acceder hacia internet, pero no van a poder acceder a nuestros recursos desde internet. Y por último, un service gateway, que, como les mencionaba, nos permite acceder a algunos recursos como Object Storage. Entonces, colocamos el nombre de nuestra BCN, que es OC-Basics-Basics-BCN. Seleccionamos el compartment, que en este caso es DevWeek. Por default, mencionaba que vienen algunas configuraciones, como el subred, como el bloque también, el segmento en el cual vamos a estar trabajando. En este caso, ya nos da por default. Es mucho, muy útil el que sea de esta manera, porque, bueno, nos facilita bastante las cosas. Ahora, damos en el botón de siguiente. Nos da un breve resumen de lo que va a ser en la creación de esta red. Y esperamos unos cuantos segundos para que se tengan habilitados todos los recursos que está aprovisionando en este momento. Entonces. Aquí, Charlie, digo, mostrarles a, comentarles a la gente que nos está siguiendo, es que lo rápido que fue generar la BCN, en un par de minutos, sin más que menos, este, pues ya se generaron todos los recursos que tú comentabas, las dos redes, los getways, y todo lo que se necesita ahorita para poder ya que ellos inicien con el laboratorio. Correcto. Gracias, Pati. Y bien, ahora, ya una vez que creamos esta BCN, ya seguimos todo estos pasos que indican el material. Lo que vamos a hacer es lanzar una instancia de cómputo. Bien, estamos hasta este punto. ¿De acuerdo? Por favor, les recuerdo poner sus dudas sobre el apartado de Q&A para que les podamos responder entre mis compañeros y yo, les podamos responder todas esas dudas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la parte de cómputo para crear nuestra instancia que vamos a utilizar durante este laboratorio. Esta instancia está basada en Linux. Vamos a colocar el nombre de la instancia. En este caso, se va a llamar OSI-Basics-Medio-Instance. El compartment de WIC. Esto es muy importante que siempre tengan, que validen que ese compartimento sea el que ustedes, en donde quieren crear esos recursos, porque en algún momento pueden separar o pueden segregar mediante políticas, el uso de políticas, quién accede a qué compartment o a qué recursos. Entonces, esto es muy importante. Para mi caso, va a colocar esa instancia en una Availability Domain. Como mencionaba Pati al inicio, tenemos diferentes Availability Domains. Podemos tener uno o hasta tres Availability Domains dentro de una región. Y para el caso de Querétaro, por default nos selecciona en el Availability Domain 1. Ahora lo que vamos a hacer es escoger el Shape. Este Shape nos va a decir qué imagen, la imagen y el Shape. Vamos a cambiar la imagen. Si le pueden dar clic sobre el botón de Platform Images. Y lo que vamos a seleccionar es la imagen que dice Oracle Linux Cloud Developer. Damos clic sobre los términos. Aceptamos los términos. A este punto ya seleccionamos la imagen. Ahora vamos a cambiar el Shape. Como pueden observar, tenemos diferentes Shapes dependiendo la tecnología del procesador. Puede ser un procesador AMD, un Intel, un Amper, o también hay algunos otros que están disponibles. En particular para este laboratorio lo que vamos a hacer es crear una imagen basada en una máquina virtual. Denle clic sobre Specialty and Previous Generation y de ahí vamos a seleccionar el Shape BM Standard 2 1. ¿De acuerdo? Simplemente lo seleccionamos y ahora bueno, nos vamos a la parte de red. Validamos que estemos sobre la red que creamos previamente, la subred pública y ahora para la parte de la generación de las llaves hay un procedimiento que vamos a realizar en el material del laboratorio si se dan cuenta en el punto en el que se va a generar la llave, lo que hace es utilizar una herramienta o una terminal propia asumiendo que ustedes tienen un ambiente de Linux. Aquí lo vamos a hacer a través de la consola se llama Cloud Shell es una consola que viene incluida en su suscripción y lo que les permite es justamente el que puedan correr un ambiente basado en una terminal para acceder a los recursos que están dentro de su tenante. Entonces nos vamos a la parte superior derecha aquí encuentran el icono como un símbolo de mayor que y un bajo le damos clic y lo que hace en este momento es aprovisionar esa instancia asociada a nuestro tenante. Entonces como pueden notar tenemos un ambiente de terminal voy a hacerlo un poco más grande para que puedan verlo correctamente y ahora lo que procede es que nosotros vamos a crear nuestras llaves para acceder si recordamos mencionó Lorena Bravo al inicio que la nube de Oracle es muy segura entonces para poder acceder a estos recursos requerimos generar una llave para que tengamos el acceso a esa instancia entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una carpeta esa carpeta se va a llamar punto es una carpeta oculta y básicamente esta carpeta va a contener esos esas llaves que vamos a utilizar en mi caso yo tengo ya creada esta carpeta si me voy al folder aquí como pueden ver ya tengo esas llaves generadas simplemente para propósitos del laboratorio puedo eliminar esa carpeta para que ustedes puedan seguir paso a paso esta práctica de acuerdo ahora sí vamos a generar la carpeta nos vamos a esa carpeta ls para mostrar que es lo que tenemos y como pueden ver no tengo ningún archivo generado hasta el momento entonces ahora lo que voy a hacer es generar esa llave para poder acceder a mi instancia de cómputo el comando el comando es ssh guión medio keygen espacio guión medio p espacio 2048 espacio menos t espacio rca espacio menos f y el nombre que le vamos a colocar a nuestra llave esta es esta herramienta lo que nos permite generar una llave basada en rca con cifrado de 2048 aquí ya sea que le pongan algún tipo de frase o simplemente denle enter y con esto ya acabamos de generar nuestras llaves tenemos dos llaves una llave privada y una llave pública muy bien hasta aquí tenemos alguna duda algún comentario cómo vamos si nos pudieran ayudar con la parte de reacciones hay hay un botoncito que les permite enviar reacciones sobre esta este taller esta presentación y con eso bueno haríamos un poco más interactivo este laboratorio de acuerdo entonces ahora vamos a regresar a nuestra terminal a la parte de ok a la creación de la instancia lo que hicimos en lugar de que nosotros generamos o generemos esas llaves a partir de nuestro wizard lo que vamos a hacer simplemente es pegar la llave pública y para ello nuevamente regresamos a nuestra consola a nuestro cloud shell y aquí vamos a a mostrar el contenido de nuestra llave pública ok voy a hacerlo un poco más grande y lo que voy a hacer es simplemente seleccionar copiar el contenido de ese archivo y ahora me voy a la parte de mi wizard de creación de la instancia y pego aquí esa llave bien al crear esta instancia o este recurso para cualquier tipo de recurso dentro de OSI podemos generar o crear esa en este caso esta instancia o también podemos salvarlo como una pila de Terraform Terraform es una herramienta o una solución de infraestructura como código que les permite automatizar hacer mucho más eficiente el aprovisionamiento de los recursos simplemente se generan scripts y a través de estos scripts pueden aprovisionar recursos para un escenario mucho más complejo pudieran estar aprovisionando por ejemplo una BCN con todas las redes la configuración que ustedes hayan definido previamente diferentes instancias de cómputo contenedores servicios como almacenamiento como objeto de storage y todo esto a través de scripts entonces el aprovisionar los recursos se hace de una manera mucho más eficiente basada en esta tecnología muy bien ahora simplemente lo que hacemos es darle clic sobre el botón de crear y después de algunos momentos nuestra el status de nuestra instancia va a pasar de provisioning a running y vamos a poder acceder a los diferentes recursos que tiene en nuestra instancia que acabamos de crear bien bueno aquí nada más comentarles a las personas que nos están siguiendo en el taller si las claves son una parte importante para poder tener acceso a la instancia que se está generando entonces si llegaran a tener algún problema estamos apoyándolos de todos modos se les va a compartir material para que ya con calma puedan hacer el laboratorio gracias y bien en este momento acaba de crear la instancia imaginan que estuvieran en un ambiente clásico hace algunos años cuando estaba haciendo desarrollo o administración de base de datos y que requería de un ambiente para poder utilizar para mis pruebas para la parte productiva el solicitar esos recursos en principio si están en una empresa pequeña bueno probablemente pudiera ser mucho muy rápido sin embargo siempre hay alguna persona que es responsable de todos estos recursos entonces para poder hacer el aprovisionamiento simplemente de generar una subred o que te asignen una IP dentro de un segmento red lleva cierto tiempo ahora el poder aprovisionar una instancia el tener un servidor si es físico bueno es mucho más tardado si es virtual hay también ciertos requerimientos que deben de cumplir y procesos que deben de llevar a cabo entonces si se dan cuenta ahorita en unos cuantos minutos ya creamos una red creamos una instancia de cómputo y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a esa instancia entonces vamos a copiar nuestra red pública aquí aparece esa red que nos está asignando cuando creamos una instancia podemos crearla dentro de una red pública o una privada en este caso lo hicimos dentro de una subred pública entonces de acuerdo a nuestro manual ahora lo que vamos a hacer es copiar esa IP parte de lo que menciona en nuestra referencia es que descarguen las llaves bueno eso no lo hicimos porque lo que generamos fue a través de la consola de Cloud Shell generamos esas llaves automáticamente le cambia también los permisos a nuestras llaves para mayor seguridad que únicamente el grupo de usuarios que tienen acceso a esos recursos puedan tanto escribir como leer y una vez hecho eso lo que vamos a hacer es conectarnos hacia nuestra consola entonces en mi caso tengo una IP que termina en 101 la copio voy a utilizar este comando para poder conectarme y lo vamos a hacer a través de nuestra consola de Cloud Shell entonces regresamos a nuestra consola aquí voy a hacerlo un poco más grande nuevamente voy a limpiar la pantalla para que tengamos más claro y este es el comando recuerden que tiene que estar dentro de el folder que creamos en un inicio que se llama SSH muy bien ahora simplemente confirmamos y listo ya estamos en nuestra instancia de que acabamos de crear ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un punto de montaje para agregar un almacenamiento de bloque y Patti si nos quisieras comentar de los diferentes tipos de almacenamiento que tenemos en OCI si Carlos gracias si bueno aquí es importante que ustedes también conozcan que OCI ofrece tres tipos de almacenamiento de diferentes niveles de rendimiento acceso entonces primero tenemos lo que le vamos a conocer como un block storage que es lo que ahorita en un momento Carlos va a estar mostrando cómo se adjunta un bloque de almacenamiento de este tipo que más que nada se basa en almacenamiento de disco de estado sólido y se está organizado a través de un sistema de archivos otro tipo de almacenamiento que también vamos a tener es el object storage que es una arquitectura de almacenamiento de datos para objetos o datos no estructurados videos imágenes datos analíticos entre los que podemos mencionar y también tenemos un tercer tipo de datos que es el file storage que es es esencialmente el sistema de archivos del sistema operativo que se comparte a través de la red entonces son esos tres los tipos de almacenamiento que nosotros vamos a poder encontrar en nuestros recursos de OC block storage object storage y file storage entonces ahorita en un momento más Carlos les va a estar mostrando cómo hacer esta asociar este tipo de bloque de almacenamiento a la instancia que acaba de generar gracias Carlos a ti pati gracias bien ahora lo que vamos a hacer es en nuestra consola vamos a regresar a la parte de nuestro menú de hamburguesa nos vamos a ir a almacenamiento y seleccionamos la parte de block volumes aquí lo que vamos a hacer es crear justamente esa instancia para poder pegarla a bueno vamos a crear más bien este almacenamiento para poder pegárselo a nuestra instancia de cómputo entonces colocamos el nombre el nombre es oci y en medio basics y en medio b de bueno de vaca confirmamos que nuestro compartment sea de wake el tamaño por default si notan en nuestro material que continuamente se va actualizando en todos estos recursos de nube van cambiando van haciendo mucho más fácil de navegar de navegar y más fácil de utilizar esta herramienta entonces por default viene ya el tamaño que vamos a elegir de 50 gigas hay diferentes tipos también de desempeño para este tipo de almacenamiento que comentaba Patti está basado en discos de estado sólido pudieran tener un requerimiento con pocas escrituras o no tan demandante entonces para ello pudieran utilizar algún tipo de almacenamiento no tan eficiente en este caso es balanceado tiene todavía un nivel mayor de alto desempeño y conforme vamos moviendo ese nivel de desempeño si se dan cuenta hay incluso ultra alto desempeño entonces para eso para por ejemplo bases de datos que son altamente transaccionales que requieren muchas escrituras y lecturas hacia almacenamiento podemos elegir un tipo acorde con esto por ejemplo pudiera ser un ultra high performance pero para nuestro caso lo que vamos a utilizar es simplemente un balanceado con 50 gigas de almacenamiento muy muy bien todos los demás opciones las dejamos por default y ahora simplemente creamos nuestro log volume algunos servicios cuando creamos este tipo de almacenamiento o algunos servicios son mucho están siempre gratuitos bueno vamos a tener la oportunidad de seleccionar esos servicios o identificar esos servicios con la etiqueta de always free en este caso por el tamaño que asociamos a nuestra instancia y a nuestro almacenamiento también está considerado como always free bien entonces en este punto ya hemos creado nuestro almacenamiento ahora lo que vamos a hacer es atacharlo a nuestra instancia de cómputo y para ello vamos a ir a la parte de recursos en la parte inferior izquierda tenemos una liga hay diferentes formas de hacer esto ya sea que lo hagamos a través de esta liga o que incluso vayamos a nuestra instancia de cómputo si se dan cuenta aquí ya nos muestra siempre hay ocasiones cuando iniciamos nuestra sesión y probablemente no veamos esos recursos que tenemos creados en determinado compartment entonces siempre tenemos que seleccionar nuestro compartment para poder ver los recursos que tenemos asociados a este y como les mencionaba esta segunda opción para atachar ese almacenamiento puede ser a través de la instancia y en esta parte de acuerdo al material que tenemos lo que hacemos es dentro de el almacenamiento seleccionamos nuestro almacenamiento nos vamos a la parte inferior izquierda y en la liga de attach instances vamos a seleccionar ese botón vamos para el tipo de attachment en este caso nos da dos opciones para virtualizado que es basado en tecnología virtualizada todos los recursos que se tienen en un sistema y si están siendo controlados por un hipervisor son emulados a través de este tipo de para virtualización o pudiera ser iSCOSI que esto es en lugar de ir por una ruta o a través de un hipervisor esto va directamente hacia el almacenamiento en ocasiones es mucho más eficiente pero para propósitos de nuestro laboratorio vamos a utilizar para virtualizar dejamos por default el tipo de acceso que es lectura escritura si se da en cuenta ese tipo de almacenamiento lo podemos compartir entre otras instancias o únicamente que sea solo lectura tanto lectura escritura o solo lectura entonces en este laboratorio vamos a llevarlo lectura y escritura en la parte de instancia vamos a seleccionar esa instancia que creamos previamente nos da los detalles tanto del identificador que utilizamos el tipo de imagen que creamos y también el shape que esto es basado en el número de ocpus que se le asignan a la instancia ahora como device path vamos a seleccionar la primera opción que nos arroja esta lista que está dentro de el directorio dev oracle osi oracle vdb bien entonces damos el botón de attach y después de unos momentos lo que vamos a tener es ese almacenamiento pegado a nuestra instancia de cómputo y sobre ese almacenamiento lo que vamos a hacer es formatearlo vamos a montar el file system y vamos a crear un directorio que nos va a contener en los archivos la aplicación que vamos a descargar posteriormente y que van a ver que de una manera mucho muy sencilla podemos aprovisionar estos recursos y hacer una configuración básica este es un laboratorio realmente muy básico tenemos una serie de talleres que están disponibles para todos nuestros clientes para todo el público en general que los lleva de la mano a través de la creación de por ejemplo cómo hacer una migración de su base de datos con premis hacia la nube de su servidor de aplicaciones basado en web logic creación de contenedores con Kubernetes y muchas otras tecnologías entonces a este punto ya agregó esa instancia a ese almacenamiento a nuestra instancia y podemos acceder a ella entonces ahora lo que vamos a hacer es esto todo esto ya lo hicimos vamos a acceder a través de nuestra consola la consola de Cloud Shell de OC Cloud Shell recordando que ese mismo ambiente pudieran tenerlo también dentro de su máquina hay una forma de configurar ese ambiente en sus propias máquinas o simplemente para fines prácticos utilizar nuestra consola que ya viene lista para operar y que no tenemos que instalar nada más bien entonces ahora lo que vamos a hacer es listar nuestros volúmenes y esos volúmenes si se dan cuenta en un inicio esa instancia tiene un volumen de boteo que está asociado a un dispositivo que es SDA el dispositivo que agregamos durante este laboratorio está como SDB identificado como SDB es de 50 gigas y ahora lo que vamos a hacer es formatear ese volumen con el comando siguiente ok este comando nos permite como lo mencionaba formatear ese block volume y ahora lo que vamos a hacer es crear el sistema de archivos que va a utilizar este almacenamiento en este caso va a ser una X4 hay diferentes tipos hay algunos tipos de que son mucho más eficientes para cierto tipo de operaciones en este caso vamos a utilizar este que es X4 y ok bien ya definimos cuál es el sistema de archivos y primero formateamos definimos el sistema de archivos y ahora lo que vamos a hacer es crear el punto de montaje en donde vamos a colocar nuestros archivos de la aplicación vamos a crear un directorio para ello el directorio va a apuntar hacia mnt www.html bien y ahora lo que vamos a hacer es montar justamente ese directorio a través del comando mount dsdb y lo vamos a montar en el directorio recién creado bien listamos nuevamente nuestros bloques nuestros volúmenes de bloques y si se dan cuenta ya está asociado ese dispositivo sdb ese almacenamiento que creamos block volume y ahora tiene un punto de montaje que apunta hacia mnt www.html dentro de este directorio vamos a copiar nuestros archivos de la aplicación para poder trabajar sobre ellos bien entonces recapitulando un poco lo que hicimos fue una vez que montamos ese almacenamiento formateamos formateamos el disco que teníamos disponible definimos el sistema de archivos con el cual se iba a manejar que es un X4 de ahí creamos el directorio donde va a estar nuestro punto de montaje de ese almacenamiento montamos el disco y por último listamos el contenido de cómo está esa distribución de nuestros block volumes ahora lo que vamos a hacer es instalar y configurar nuestra aplicación web y para ello vamos primero a instalar un servidor apache un http server a través de este comando bien podemos copiar simplemente ese comando a través de este botoncito y pegarlo en nuestra consola está haciendo la descarga este comando está descargando todo lo necesario para poder configurar el servidor apache bien dependiendo la velocidad que tengan bueno va a tardar un poco para descargar todos los paquetes e instalarlos si se dan cuenta bueno descarga aparte algunas cosas de my sql y también algunos clientes y el servidor apache también posteriormente a que instalemos este esta aplicación vamos a abrir algunos puertos de hecho parte ahora que lo recuerdo parte de lo que requerimos previamente para poder acceder tanto a la instancia como a la instancia desde nuestra máquina como físicamente el que pueda recibir peticiones HTTP tenemos que abrir algunos puertos dentro de nuestro firewall para el caso de nuestra instancia en el momento de que creamos esa red yo omití un paso en donde tengo que abrir ese puerto a través de una lista de seguridad que no es más que un firewall virtual y lo que tengo que hacer es simplemente agregar una regla para ello entonces lo voy a hacer sobre si aquí lo que mencionaba yo al inicio bueno las listas de seguridad recuerden que son las que van a ayudar a definir el tráfico de entrada y salida de las instancias que ya tengo generadas en mi subred en este caso solamente tengo una entonces lo que se va a hacer en este momento es abrir el puerto 80 para que se pueda recibir tráfico desde cualquier parte para que nosotros ahorita en cuanto tengamos implementada la aplicación web ya podamos accesar a ella entonces es muy sencillo como lo están viendo ustedes en la pantalla solamente nos pide el puerto por el cual vamos a abrir una breve descripción y bueno en el source bueno ahí le estamos diciendo que permite el tráfico de todas las IP correcto entonces agregamos esta regla por default tenemos el acceso vía SSH y la regla que acabamos de crear es para abrir el puerto 80 y que puedan acceder a través de internet desde cualquier IP si quisiera restringirlo a una IP en particular bueno tengo ese grado de segregación puedo hacerlo tan abierto tan cerrado como yo quiera entonces por el otro lado en nuestra consola de Cloud Shell ya tenemos instalado nuestro servidor Apache y ahora lo que vamos a hacer es crear esas reglas para poder accederlo una fue la regla que generamos a través de nuestra consola web para el recurso de nuestra instancia de nuestra red de nuestro segmento de red que pudiera tener recibir esas peticiones sobre el puerto 80 para HTTP y la otra regla que tenemos que agregar es dentro de nuestra instancia abrir justamente ese puerto para que podamos acceder bien ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el el firewall de nuestra instancia y dejar el servicio de HTTP el demonio de nuestro servicio de HTTP lo vamos a habilitar bien una vez hecho esto si van siguiendo el material ahora lo que vamos a hacer es descargar nuestra aplicación para poder desempaquet la ya tenemos lista nuestra aplicación si le damos listamos el contenido de nuestro directorio ya aparece ese archivo que acabamos de descargar de un repositorio de GitHub y ahora lo que vamos a hacer simplemente es desempacar ese archivo ya lo desempacamos este archivo contiene diferentes componentes nuestra página principal y todo lo necesario para desplegar una aplicación basada en web lista de estilos y muchas otras cosas más entonces ya lo desempacamos ahora vamos a mover esa estructura de nuestra aplicación a nuestra carpeta que creamos en el punto de montaje mnt www html movimos cierto contenido de la de esa estructura ese contenido estático y ahora lo que vamos a hacer es modificar el archivo de configuración de nuestro servidor de este servicio de apache vamos a modificarlo con la finalidad de cambiar la ubicación por default de donde apunta por default apunta a un directorio que es está ubicado dentro de bar triple w html y vamos a cambiar ese punto por default hacia el que nosotros creamos que es mnt triple w html y para ello lo que vamos a hacer es en principio cada que modifiquemos un archivo que vayamos a cambiar cierto tipo de configuración por mejores prácticas lo que se recomienda es que hagamos el respaldo de ese archivo entonces primero simplemente lo que vamos a hacer es copiar ese archivo por cualquier cosa si tuviéramos algún error o algo no nos funcionará simplemente el respaldar el archivo bueno eso nos da mucho mayor tranquilidad en cualquier momento podemos revisar y regresar a al archivo original entonces ahí ya copiamos respaldamos nuestro archivo ahora vamos a editar ese archivo de configuración y bueno aquí nos aparece mucho texto nada más como para aquellos que no están familiarizados con el editor de BI bueno este editor es un poco para algunos pudiera ser un poco rudimentario porque no es basado no es gráfico todo es texto dentro de este editor y sin embargo hay una serie de comandos que son muy útiles para poder hacer búsquedas por ejemplo si quisiéramos para este laboratorio vamos a cambiar simplemente un cuatro líneas y lo que vamos a hacer es buscar la palabra bar lo que hice es dar la tecla de escape escribí puse los dos puntos y simplemente es luego nuevamente doy escape dos puntos diagonal bar para poder hacer la búsqueda de esas líneas y no estar navegando con las flechas línea por línea entonces aquí vamos a cambiar en cuatro líneas diferentes la primera apunta la variable document root la segunda bueno es para mantener la consistencia simplemente en el comentario de relax access la tercera es en el tag de directory y por último en la sección de further relax access también vamos a cambiar esto entonces ahora sí nos vamos a editar para editar este archivo lo que hacemos es damos presión la tecla escape y la tecla i para habilitar el modo edición y ahora sustituimos esa palabra entonces lo mismo vamos a hacer con las demás que nos indica nuestro material y listo ahora ya cambiamos esas cuatro líneas y lo que resta es salvar este archivo para ello presionamos la tecla escape dos puntos w para escribir la q para salir y para el símbolo de admiración para poder aplicar este comando entonces a este punto lo que hemos hecho es editar ese archivo que venía por default apuntando a una dirección diferente a la que nosotros tenemos para desplegar nuestra aplicación bien entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar el contexto de seguridad que viene por default y seguimos ese manual bueno aquí muestra qué es lo que acabamos de hacer el antes y el después en cualquier momento pudieran comparar esos archivos por ejemplo si quisieran ver el contenido los cambios que realizaron en ese archivo con el comando cat y más o menos como a la mitad de ese archivo aquí vienen esos cambios que realizamos bien como mencionaba ahora lo que procede es cambiar el contexto de seguridad de nuestra aplicación vamos a correr este comando sudo ch con menos r menos menos type y bueno todo apuntando hacia el directorio donde está montado nuestra aplicativa ahora simplemente vamos a reiniciar el servicio de Apache y listo con esto ya tenemos configurada nuestra aplicación viene ya construida con cierto tipo de parámetros y simplemente lo que hicimos fue cambiar esa configuración para adecuarla a nuestras necesidades y ahora simplemente lo que vamos a hacer es abrir un nuevo una nueva ventana en nuestro navegador y colocar esa IP para apuntar hacia el aplicativo si ustedes pueden ver esta pantalla en su laboratorio una vez que hayan hecho esa configuración y todo lo que hemos mencionado hasta el momento van les va a aparecer esta pantalla bien no sé hasta aquí si tengan alguna duda algo que quisieran mencionar para ti si comentarles bueno ya como vieron pues ya tienen generada su primera aplicación es muy sencilla la aplicación que se desplegó pero bueno pues los que pudieron lograr generar o llegar a este punto muchas felicidades ya pudieron generar desde el compartimento la BCN la instancia apuntar bloques de almacenamiento este bueno instalar una aplicación muy sencilla y bueno ya están viendo su primera aplicación desplegada en no si hay gracias para ti y bien esto es hasta este punto lo que hicimos fue crear un compartment crear una BCN esa BCN contiene diferentes subredes sobre ese segmento público de red creamos una instancia de cómputo configuramos también un almacenamiento de tipo bloque lo atachamos a esa instancia y descargamos un aplicativo ese aplicativo lo accedemos a través de un servidor web por medio de nuestra consola entonces ahora ya la última parte de este laboratorio lo que tiene es reutilizar ese almacenamiento muchas veces por alguna razón porque tenemos que hacer algún tipo de pruebas o simplemente está fallando esa instancia de cómputo y queremos crear una nueva entonces para ese escenario lo que vamos a hacer es desmontar el almacenamiento que tengamos asociado a esa instancia para poderlo reutilizar en alguna otra entonces ahora lo que procede es desmontar nuestro almacenamiento recuerden que está asociado hacia el dispositivo SDB podemos listar nuevamente para estar completamente seguros podemos listar cuáles son nuestros almacenamientos que tenemos asociados con esa instancia y tenemos un SDA que es nuestro disco de arranque y un SDB que es el que agregamos durante este laboratorio entonces ahora lo que vamos a hacer es desmontar ese dispositivo a través del comando unmont y listo a nivel del sistema operativo ya quedó desmontado si listamos nuevamente ese esos block volumes bueno nos nos damos cuenta de que ya nos está apuntando hacia nuestra nuestro directorio que era mnt triple w html ahora no parece nada asociado bien ahora lo que siguiendo nuestro material una vez que desmontamos a nivel del sistema operativo nuestro dispositivo vamos a ir a nuestra consola aquí voy a minimizarlo vamos a ir a la consola voy a hacerlo un poco más pequeño a la parte de almacenamiento nos dice ok es en la sección de la instancia damos clic sobre la instancia que creamos durante este laboratorio y en la parte inferior izquierda en la parte del menú de recursos damos clic sobre attach block volumes y tenemos aquí nuestro block volume que creamos durante el laboratorio y que aún se encuentra atachado a nuestra instancia lo que vamos a hacer de acuerdo a nuestro material es simplemente a través de los tres botoncitos los tres puntitos que aparecen del lado derecho que es nuestro menú de acciones vamos a desatachar ese block volume confirmamos y está haciendo ese proceso una vez que lo desatachamos ahora vamos a detener esa instancia para posteriormente destruirla ok entonces ya no aparece ese block volume ahora lo que hacemos es detenerla confirmamos simplemente que queremos detenerla bien y una vez que tengamos la confirmación de que se haya detenido vamos vamos a irnos a la parte de recursos y bot volume si se dan cuenta el material es muy sencillo de entender hay simplemente hay que familiarizarse con todo el ambiente la forma de navegación con las diferentes herramientas que tenemos tenemos por un lado nuestra consola web que nos permite administrar todos los recursos tenemos una consola basado en shell que a través de ella podemos acceder en modo texto a nuestro ambiente o nuestros diferentes ambientes y bueno aquí ya terminó de tener esa instancia y ahora sí vamos a la parte de recursos parte inferior izquierda boot volume y vemos que tenemos ese volumen para arrancar nuestra o para levantar nuestra instancia de cómputo lo que vamos a hacer es también desatachar ese volumen confirmamos con el botón y una vez que ya no esté asociado a nuestra instancia vamos a terminarla ¿por qué? porque les comentaba pudiera ser el escenario de que falló o está teniendo algún tipo de problemas ese servidor y ahora vamos a reutilizar ese disco de arranque y también ese disco de log volume donde pudiera estar en este caso está nuestra aplicación para conectarlo hacia una nueva instancia entonces ahora vamos a terminar nuestra instancia de cómputo y nos regresamos a la parte de instancias y aquí damos clic sobre el menú de acciones terminar seleccionar ojo dejamos sin seleccionar la parte de eliminar bot volume lo dejamos así por default no no seleccionamos nada entonces terminamos la instancia y después de unos momentos vamos a ver el estado aquí aún sigue terminando después después de que terminamos esa instancia vamos a irnos nuevamente a la parte de volumen de arranque o bot volume para poder crear una nueva instancia y asociarla con ese disco de arranque en este momento ya terminó se destruyó esa instancia de cómputo que habíamos creado en un inicio ahora lo que vamos a como les mencionaba vamos a agregar ese volumen de arranque hacia una nueva instancia y para ello seleccionamos ese volumen y aquí nos aparece un botoncito que hace referencia a crear una nueva instancia entonces esa nueva instancia que creemos va a reutilizar este volumen para arrancar a partir de ese otro disco ahora el nombre de instancia colocamos o si guión medio basics guión medio instance guión medio 02 ustedes pueden ponerle si gustan otro nombre pero bueno para finalidad de este laboratorio pudiéramos seguirlo al pie de la letra en la parte de imágenes de la imagen dejamos esa la misma imagen y seleccionamos aquí si vamos a seleccionar un diferente shape recuerden que tenemos diferentes tipos de instancia uno que está basado en una máquina virtual y otro que es a nivel físico a nivel físico utiliza todo el poder de cómputo que tiene asignado ese equipo y a nivel de máquina virtual controlamos que tantos recursos en cuanto a memoria en cuanto a procesador le podemos asignar es mucho más flexible claro que siempre un bare metal va a ser más eficiente va a tener un mejor rendimiento que una máquina virtual pero para cuestiones de este taller vamos a utilizar una máquina virtual seleccionamos specialty en previous generation y de ahí vamos a escoger el shape de VM standard 2 1 seleccionamos esta imagen y confirmamos la parte de red ahora para en este caso nos vamos a agregar unas nuevas llaves seleccionamos no ssh keys y damos crear entonces nuevamente estamos aprovisionando una segunda instancia de cómputo la primera ya la destruimos y lo que estamos haciendo es reutilizar el volumen de arranque en una nueva instancia para poder levantar otro ambiente y simplemente lo que vamos a hacer posteriormente es nuevamente montar ese almacenamiento que teníamos en la instancia previa es como sería el caso en el que falla mi instancia de cómputo falla mi servidor original creo uno nuevo de la instancia original quito o desasigno los recursos de almacenamiento que era bot volume y block volume que tenía asociados a esa instancia que falló y en esta nueva los voy a reutilizar bien entonces ya creemos la instancia y ahora lo que vamos a hacer es agregar el block volume a esa nueva instancia que acabamos de crear nos vamos nuevamente a la parte inferior a los recursos a la liga de attach block volumes damos sobre el botón de attach block volume seleccionamos el que ya teníamos creado oc basics bebé el tipo de almacenamiento permítanme tantito aquí cambio un poco respecto al material en el material que tenemos primero aparece la parte del tipo de attachment del volumen que va a utilizar para este caso vamos a utilizar como en el anterior para virtualizado y en la parte de el device path elegimos la primera opción que termina en b ok acceso lectura escritura confirmamos ok y bueno ya en este momento está atachando ese almacenamiento de tipo bloque hacia nuestra instancia el tipo es virtualizado el modo de acceso es lectura escritura y listo ya se encuentra asignado a esa otra instancia entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro bueno aquí tenemos los datos de nuestra instancia vamos a copiar esa ip pública que nos genera y ahora lo que vamos a hacer es acceder a través de nuestro cloud shell recuerden si no tienen abierto su terminal lo acceden a través del botoncito que está en la parte superior derecha que dice cloud shell ok voy de hecho me voy a salir nuevamente de esa sesión que estaba asignada o que estaba ligada a la anterior estaba conectado a la máquina anterior que destruimos entonces ahora lo que voy a hacer es me voy al directorio ssh aquí tenemos nuestras llaves y voy a través del comando ssh menos i cloud i el usuario es opc y la ip para esta nueva instancia es esta de acuerdo muy bien confirmamos que queremos agregar y conectarnos a esa nueva instancia y ahora si bien ya estamos conectados a la segunda instancia que acabamos de crear vamos a hacer repetir básicamente los mismos pasos que hicimos para la anterior primero listamos los volúmenes que tenemos asociados a esa instancia que está nuestro disco de arranque que apunta hacia el dispositivo sda y el disco el block volume que acabamos de agregar que es sdb de 50 gigas entonces vamos a montar ahora antes de montar de hecho tenemos que crear no perdón simplemente vamos a montar ese dispositivo sobre esa ruta esa ruta ya la tenemos creada previamente en el laboratorio anterior en la sección anterior y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el servidor el servicio o el demonio de el http server y listo con la nueva ip que tenemos esta la copiamos abrimos una nueva terminal y ahora si todo salió bien debemos ver nuestro aplicativo y listo hasta este punto hemos terminado en nuestro laboratorio no sé si tengan alguna duda algún comentario al respecto y preguntarles si todos pudieron hacer su laboratorio si tienen también preguntas o algún tipo de problemas para poder completar este laboratorio nos pueden contactar también más adelante vamos a mostrar nuestros datos y bueno muchas gracias para ti y pues nada Carlos solamente comentarles a todas las personas que bueno se completó el laboratorio se ha reutilizado vimos cómo se ha reutilizado con éxito el volumen de arranque que se generó al principio y el block volume que se apuntó a la instancia con todos los datos conservados porque ya no fue necesario instalar nuevamente el servicio Apache ni hacer las configuraciones que ya se habían hecho para las rutas en específico y bueno este ejemplo pues puede ser útil para ustedes para cuando pues ya empiecen a familiarizarse con la gestión de los recursos en OCI pues puedan reutilizar este tipo de infraestructuras no es necesario que que tengan que estar generando nuevamente desde cero las instancias sino que como ya vieron en estos pasos realmente es rápido y sencillo poder adjuntar nuevamente recursos reutilizarlos entonces pues bueno este este material como bien dice Carlos lo vamos a estar compartiendo si hemos visto algunas preguntas en el chat hemos estado respondiendo algunas de ellas pero bueno vamos a dejar nuestros datos también para que tienen ya alguna duda muy específica y en algo que los podamos ayudar posteriormente pues con todo gusto la intención es que ustedes poco a poco se vayan familiarizando con todo esto de OCI y que bueno paso a paso si no pudieron concluir el laboratorio por algún problema que hayan tenido pues vamos a compartirles el material para que ya con calma pues puedan ejecutarlo y vean lo sencillo y fácil que es implementar una aplicación en nuestra nube gracias a todos